¡Hola! ¡Somos OAS! Y vamos a hacer... El Whisper Challenge El fucking Whisper Challenge De esto se trata Vamos a poner los auriculares Y el otro Lo que va a hacer es gritar una frase O decirla Y el otro tiene que adivinar Decirlas ¿Que es un moco? ¡Los cerramos! ¡Los cerramos! ¡Los cerramos! Pusimos en Twitter El hashtag Y le dimos a los hogas Que escriban frases bizarras Y vamos a elegir 3 cada 1 o 4 Vamos a ver Voy a arrancar yo con los auriculares Y Fe me va a gritar la frase Yo voy a estar escuchando música Fuerte fuerte Y voy a poner que tema ¡Hola! Hola 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 ¿Escuchas? ¿Eh? ¿Habla? ¿No grites paloma? ¿Estás gritando? Si feo Hola hola Estoy gritando ¡Paaaa! Hola hola ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Jajaja! Frase número 1 El culo de Fede Tiene olor a eructo del rinoceronte El culo de Fede ¿Tiene olor a eructo del rinoceronte? ¿Tiene olor a eructo del rinoceronte? ¿En la conda? ¿En la conda cualquiera? ¿Eh? ¡Jajaja! Bobo ¿Es? El culo de Fede ¿El culo de Fede? Tiene olor a eructo Tiene olor a eructo ¿Tiene olor a eructo? ¿Tiene olor a eructo? Tiene olor a eructo De rinoceronte De la chota De la chota Trinoceronte, de negro Toma, toma Frase número 2 Te puse un GPS en el culo para seguirte a todos lados Tengo un pez adentro del culo No Te puse un GPS en el culo para seguirte a todos lados Te pusiste algo en el culo para parecer trolazo No, no Te pusiste un piercing en el culo más No Te puse un GPS en el culo para seguirte a todos lados Te puse un M y M en el culo Te puse un GPS Te puse una MS ¿Qué? ¿No habéis visto? Te puse un GPS en el culo para seguirte a todos lados Para hacer trolazo Para seguirte a todos lados ¿Para volar? ¿Para servirle? Para seguirte ¿Para servirte? ¿Para seguirte? ¿Para seguirte? No, no, firme ni idea No, firme no Ni idea, man Somos TT en el culo para seguirte a todos lados Un pete a Fede y no me respondió Tu idea es Tu pierna derecha fuera viernes ¿Si tu qué? ¿Si tu qué? ¿Pierna? ¿Pierna? ¿Si tu pierna derecha fuera viernes? ¿Si tu pierna? ¿Pierna? ¿Pierna derecha? ¿Pierna derecha fuera viernes? ¿Y la izquierda diminished? Y la izquierda domingo Me gustaría pasarla Lo jego, clean, clean Me gustaría pasarla contigo todos los sábados Me gustaría besarte todos los sábados Me gustaría pasarla contigo todos los sábados ¡Sopa! Pasarla contigo todos los sábados Pasar contigo todos los sábados Pasarla Si tu pierna derecha fuera viernes y la izquierda no vivo, me gustaría pasarlo todos los sábados. ¡Muy buena! ¡Muy buena! La primer frase. ¿Tenés ojos que parecen sartenes? ¿Para qué va a tardar vos? Decía algo, Manu. ¿Tenés ojos que parecen sartenes y cuando te miro se me fríen los huevos? ¡No! ¡Se agarró la mierda! ¿Tenés? 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 ¿Olor? ¿Ojos? 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 ¿Qué? ¿De? ¿Qué? ¿Qué? ¿Parece? ¿Tenés ojos de? ¿Qué? ¿Qué? ¿Parecen? ¿Mati? ¿Parecen? ¿Parecen? ¿Parecen sartenes? ¿Parecen? ¿Parecen sartenes? ¿Parecen? ¿Bobo? ¿Pero parece? ¿Bobo? ¿Parecen? 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 ¿Eso de parecen sartenes? ¿Y? ¿Qué? ¿De? ¿Y? ¿Y? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Te miro? ¿Te miro? ¿Se me fríen? Se me fríen, mira Fríen 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 Se me fríen los huevos Fríen Fríen los huevos ¡Ah! Muy bueno Prase número 2 En el cielo Te deseo En el cielo En la pampa La pampa En La En el cielo Las estrellas Hay las En el cielo Las estrellas Están Estrellas 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 En la pampa El En el cielo En la pampa El 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 Puto El 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 Y en la zanja de tu culo, toma agua miñandú ¡Eh! ¡Lambú! ¡Zanja! ¡Qué feo! ¡Y en! ¡Están! ¡Y! ¡Zanja de tu culo! ¡Están! ¡No sé que el culo! Y en la zanja y en la... ¡La zanja de culo! La zanja de tu culo De tu culo Y en tu culo toma agua miñandú Toma agua pinocho Miñandú ¿Mi qué? ¡Niandú! ¡Qué! ¡Qué la dispeja de tres boludo! ¡Niandú! ¿Qué pasa? Ticati Ticati Eso Miandú Ah, pecaflor Miandú En el cielo de las estrellas, en la pampa el hombú Y en la salja de tu culo toma agua mi niandú Última frase C, para, P, D, D, coca, ya, P Si necesitas reggaetón, dale Si necesitas reggaetón La salchicha Si necesitas reggaetón, dale ¿Nas trallas? Necesitas Nas Nes Necesitas Si Nes Necesitas Nintendo Nes No, man Si necesitas reggaetón, dale Mirá ahí, mirá la cámara Lente Mirá Si necesitas reggaetón, dale Si necesitas Si necesitas Si necesitas Re Reggaetón Reggaetón Si necesitas reggaetón, dale Eso, exactamente Dale Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Bueno, lamentablemente empatamos No va a haber ninguna nueva o cosa nerviosa en este reto Ah, no Ah, pero es que me fallan Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video Esperemos que les haya gustado Compartan el video con el hashtag DossogasNuevoVideo En Facebook Y en Twitter Si les gustó el video Y piensan que soy malísimo Leyendo labios Póngale Me gusta Y suscríbanse Para armar videos como estos Estos son nuestros Twitter personales Para que nos sigan Y en la descripción del video Está nuestra página de Facebook Y otras redes sociales Hoy vamos a aprovechar para Promocionar nuestros Snapchats Se los dejamos acá Síganos a los tres Subimos fotos, videos Graciosos Siempre, todo el día Síganos Este es nuestro canal de YouNow Donde hacemos transmisiones en vivo Todas las semanas También solo les voy a dejar mi canal Acá en mi cara Para que se suscriban Hagan clic acá En Kling Kling Es mi canal nuevo Donde subo videos Toda la semana ¡Nueve a la próxima!